...hoy en Objetivo Castilla-La Mancha tenemos el placer de entrevistar... ...al alcalde más votado de toda la región... ...don Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo un publicista y apasionado del teatro se convierte en alcalde? Pues porque tenía todos los puntos para alcanzarle, imagínate... ...estudié arte dramático con la aspiración de hacerme actor... ...y me di cuenta que por muy larga que sea la serie, te dura lo que te dura... ...mientras que si consigues interpretar un papel de alcalde... ...te votan de cuatro en cuatro años, con lo cual los contratos son más largos... ...y luego del mundo de la publicidad, del que he vivido muchos años... ...pues aprendí lo que era el marketing y la comunicación... ...así es que sin saberlo, porque no me preparé para ello... ...las dos profesiones me han venido con un manillo al pelo... ...para representar un papel en el que me lo creo tanto... ...que la verdad es que soy alcalde. ¿Cuál es la clave para ser reelegido por cuarta vez? Y lo más importante, por mayoría absoluta. Bueno, trabajar. Podría darte una respuesta ocurrente... ...y decir que es seguir representando el papel y creértelo, ¿no? Pero eso dura lo que dura, que como en el amor, cada vez dura menos. Es trabajar. Trabajar, creerte lo que haces, trabajar, trabajar y trabajar. Aquí se podría utilizar la metáfora de aquella pregunta ya tópica típica... ...que le dijeron a Picasso, es verdad que la inspiración existe... ...y el otro dijo sí, pero que cuando llegue la inspiración te pide trabajar... ...no me te pide durmiendo. Entonces es trabajar, trabajar. Comunicar bien con el pueblo, yo tengo una ventaja, creo... ...y es que soy de un chico de barrio, en el sentido más literal y descriptivo de la palabra barrio. Con esto muy bien con la gente, porque soy gente. Con esto muy bien con la calle, porque me he roto las rodillas de los pantalones... ...jugando a la pedra y arrastrándome por el suelo. Y entonces eso te da una cierta percepción de la realidad de las cosas. Y la tercera cosa, que también es importante, y esto lo he aprendido con los años... ...porque caí en el error de la vanidad en los dos primeros, es no creerte que eres el alcalde... ...sino levantarte como un ciudadano y decir, si yo pudiera, tendría que hacer. Bueno, si eres el alcalde, además de decir esto, hazlo. Jesús, ¿cómo se mantiene la ilusión después de tantos años? Pues porque yo siempre he dibujado, yo creo que la grandeza de que siga teniendo proyectos... ...es que yo, que tuve que emigrar de Valdepeñas y que vi un mundo estereotipado rural... ...y lo cambié por un mundo metropolitano como Madrid, estuve en París, viví un tiempo en Roma... ...me dio una visión tan universal que siempre que volví a Valdepeñas... ...sabía las carencias que tenía Valdepeñas como ciudad, ¿no? Y siempre tenía Valdepeñas, esa sensación de poblachón manchego... ...donde se puede, como en Almorobar, sentirse orgulloso de lo tradicional... ...pero darle un toque de modernidad. En definitiva, ser moderno, creo que el de Paco no lleva la frase, es ser un cateto del revés... ...pero yo siempre que venía aquí seguía siendo cateto, no era capaz de darle la vuelta. Entonces, yo he trabajando y sigo trabajando por el pueblo en el que me hubiera gustado nacer. No significa que en el que nací no me gustara, me ha hecho a mí mismo, que es mayor grandeza, ¿no? Pero notablemente mejorable. Y quería un pueblo con unas estructuras culturales, quería un pueblo con unos espacios abiertos... ...quería un pueblo sensibilizado con el medioambiente, quería un pueblo donde un niño pueda jugar en la calle... ...es que esto es la mancha, la grandeza es que un niño pueda jugar en la calle, no en un metro cuadrado, un balcón... ...como ocurren las grandes metrópolis y, por lo tanto, a partir de ahí te pones a trabajar. En su discurso de investidura, usted afirmó, no se puede gobernar para la mayoría, hay que gobernar para todos. ¿Podría explicarnos cuál es su grado de implicación con los vecinos de Valdepeñas? El que una vez siendo votado se deje arrastrar por el decálogo los intereses de su partido y actúe con un argumentario, ese dura una vuelta. Y si dura dos es porque pilla distraído al electorado. Una vez votado, tú tienes que ser del PP, de Podemos, de Izquierda Unida y tener la capacidad de atender todas las sensibilidades. Y dentro de esas sensibilidades, lógicamente, agruparlas y hacerlas coincidir en un objetivo común que en mi caso se llama Valdepeñas. Luego, te puedes servir de argumentos para explicarlo. Nosotros, cada vez que invertimos dinero en la Iglesia y hacemos convenio, o cuando le hemos espado con las parroquias, la izquierda o extrema izquierda, si yo soy izquierda, debe ser más a la izquierda, sería extrema, bueno, me dice aquello de que es un Estado confesional, y los de derecho me dicen que ayudo poco. ¿Cómo se concilia eso? Bueno, yo soy agnóstico, es público lo mío. Bueno, yo no le doy dinero a la Iglesia, yo mantengo el patrimonio de mi pueblo. Si ese patrimonio a los de derecha le sirve para encontrar una verdad que se llama Dios, y a los de la izquierda le da un argumento para atacarme, pues es una manera de conciliar que podemos vivir todos juntos, hablando, entendiéndonos, manteniendo el patrimonio y rezando. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan en este cuarto mandato? Pues estamos en un mundo actualmente que está ahí, está aquí, detrás de la Cámara, o sea, incluso la Cámara es ya ese siglo XXI, ¿no? Hoy ya tenemos creadas todas las infraestructuras, todos los parques, todos los polideportivos, todos los teatros, todas las casas de cultura, todos los centros sociales, todos los centros de empresas, todas las carreteras, todos los polígonos, hoy tenemos todo eso hecho. Pero vivimos en un mundo ese que se llama digital, que es algo así como Dios, nadie ve, pero sin él, no pocos, por no decir, casi nadie podría vivir, ¿no? Así que el reto ahora mismo en el que estamos es en hacer políticas sostenibles, es decir, que todo lo que se haga se pueda mantener mañana, porque a mí un profesor, don César Sánchez Tolero, que es el profesor icono que cada uno tiene, el mío se llamaba César Sánchez Tolero, un día en una clase de filosofía, y me quedé mucho con la idea, me dijo, mira, la filosofía es inventar el mundo ideal, y el mundo ideal es poder hablar por un inalámbrico, el mundo real es pagar la factura. Entonces, claro, todo lo que ahora dibujemos los políticos hay que bajarlo al mundo real, que luego hay que pagar la factura. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos trabajando dentro de las ayudas europeas, dentro del programa 14-20, 2014-2020, un programa ambiciosísimo, donde vamos a hacer que el ciudadano, sin moverse de su casa, tenga todos los servicios. Incluir a las televisiones digitales, pero sobre todo tener una comunicación con la administración, sobre todo poder bajarse desde su casa, desde cualquier biblioteca digital, los datos que necesite. Y al mismo tiempo, como digo, hacer la seguridad sostenible. Bueno, estamos trabajando en ese proyecto, que es de unos 8 millones de euros, que creo que nos lo van a dar porque está muy bien hecho. Y al mismo tiempo, estamos trabajando en red.es, donde, con eso que se llama la Smart City, que, en fin, vosotros sois jóvenes, vuestros lectores son jóvenes, y no hay que explicarles lo que es la Smart City, ¿no? Pero es que desde tu teléfono, pues tú le podrás comunicar al alcalde donde un bache, un cubo de basura volcar, un árbol roto, una farola fundida, o tener una comunicación de llegar a la ciudad y saber a qué restaurante puedes ir, cuáles son las actividades en ese momento, en definitiva, sin tener que estar pendiente de los informativos, con una aplicación, todo lo que ofrece la ciudad en tiempo real, 24 horas al día, 365 días al año. Incluir o quitarte una multa, si te la ponen, en tiempo real, aunque sean las 4 de la mañana, y atinas al botón, claro, porque si estás con dos copas, pues a lo mejor la aplicación funciona, pero tú no, bueno, pues todo ese mundo es en el que ahora mismo estamos trabajando, porque ya tenemos consolidado lo demás. Aparte de su cargo en Maldepeñas, usted también es senador. ¿Cómo es capaz de conciliar tanta responsabilidad política con su vida personal? Bueno, con mi vida personal, fatal. De hecho, mi pareja, mis chicos, yo no sé cuánto tiempo va a aguantar, bueno, después de 14 años, supongo que cuatro más que le he dicho que me den, me los va a dar, ¿no? Pero igual se cansa por el camino, ¿no? No tienes vida familiar, pero no en mi caso, porque dupliqué cargo de senador y alcalde, ¿no? Realmente no tienes vida familiar. A mí, como a cualquier otro alcalde o alcaldesa, me han despertado, no muchas veces, pero no pocas, pues porque ha habido un incendio, porque ha habido un robo, porque ha habido unas detenciones, y eso eran las dos, las tres, las cuatro de la mañana, y no te digo nada si te pilla besándote con tu pareja, ¿no? El gusto que le da al otro, bueno, incluirlo a ti. Por lo tanto, quien comparte la vida de un político, y el político realmente se crea su trabajo, tiene que asumir que lo tiene que usar cuando le quede tiempo libre, pero no lo puede tener disponible a 24 horas porque tampoco la tiene. Lo demás, bueno, yo tengo una buena cosa, ¿no? Como cualquier persona que se sentara en donde yo estoy, ¿no? Y es que de aquí a Madrid son dos horas, con unas comunicaciones espectaculares. Y luego el Senado me ha hecho crecer intelectualmente mucho. El Senado cada vez se dice más de que no sirve para nada. Bueno, yo creo que como está sirve para poco, pero también les digo a ustedes que el día que quiten el Senado, en un país que lleva, está abocado a que haga de hecho lo que es de facto, que es un país federal, pues el día que quiten el Senado lo van a tener que volver a poner, porque tendrá que haber una Cámara territorial que homologue las legislaciones y los derechos para que un catalán sea español en Andalucía y un andaluza español en Cataluña, claro. Entonces, el trabajo del Senado, ahí están los grandes, los que tienen experiencia, de un color y de otro y de todos los colores, y desde luego si llegas con ganas de trabajar, aprendes. Y a mí me ha servido para aprender. De hecho, he sido muy feliz en el Senado. Y tanto es así que yo no utilizo papeles, me sirvo para mis discursos de cuatro ideas, cuatro bocetos, cuatro titulares. Pero yo en el Senado siempre lo escribo y siempre lo leo, porque tengo el sentido, no sé, si trascendental, de que un día un historiador puede llevar al libro de sesiones. Y lo que puede ser una añagaza hoy, dicha aquí, que hace mucha gracia, dentro de 20 años puede parecer una estupidez, con lo cual me elaboro mucho en los discursos, tengo mucho cuidado con el lenguaje, e intento trasladar las ideas con la sobriedad. Y también le digo que no sé si sería bueno, posiblemente no, que todos los senadores fueran alcaldes, pero desde luego ninguno debería serlo sin haber sido alcalde. Porque el Senado que tiene la parte humanista de la legislación, o tú has tocado terreno, o has sabido la realidad en la que vive un ciudadano en una ciudad, que es donde nace la base de la política, o a lo mejor te puedes convertir en un estúpido, que tiene grandes ideas filosóficas, pero eso después, ¿cómo se aplica? Y bueno Jesús, ya para terminar, una pregunta obligada. ¿Cuál es su pronóstico para las elecciones del 20 de diciembre? Pues el mismo que usted, vamos a acertar los dos, y seguro que usted no piensa lo que yo, porque estamos ahí, ¿no? Bueno, yo creo que esta es una transición, la están llamando la segunda transición, no es verdad que sea la segunda, porque de la dictadura, de un franquista aquí, ¿cuál era la primera? No, era la decimoquinta desde Fernando VII, ¿no? Yo creo que cada dos generaciones, y esto ya se ha cumplido, entendiendo como dos generaciones, que los que nacieron hoy no votaron la Constitución, y que los que nacieron hace 18 años no conocieron a Franco, es que tenemos que ver los tempos, pues esta es un, obviamente, la Constitución, por ejemplo, no refrenda como derecho universal la educación, dice que tenemos derecho a ella, pero no la refrenda, o la sanidad, no te digo ya la seguridad del mundo digital, ¿no? Te reserva el derecho de la privacidad, pero no se habla del mundo digital, de internet, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta generación, que por cierto es la vuestra, no se puede quejar del mundo del que viene, ¿no? Porque está aquí, gracias al mundo y al esfuerzo que han hecho, con no pocos corruptos y sinvergüenzas en el camino, todo hay que reconocerlo, pero en su conjunto está en un mundo real en el que vive y en el que yo creo que es un buen mundo, pero quiere cambiarlo. Cada generación quiere cambiar la generación anterior, este es el mundo del cambio, y lo que está claro es que el bipartidismo ha terminado, que nos hemos hecho maduros en democracia, que la democracia occidental no es como la anglosajona, donde si te vas a América están los republicanos y los demócratas, porque ahí se han generado un campus totalmente bipolar, pero en Occidente, por ser un país, un territorio tan antiguo, pues lógicamente las sensibilidades son multidisciplinares. Así es que yo creo que vamos camino, no sé si esto va a ocurrir ahora, pero vamos camino del 25%. Yo creo que a dos o tres legislaturas, es decir, a 12 o 16 años, cada convocatoria va a estar en torno al 25%. Habrá un partido que saque el 29%, otro que saque el 27%, otro que saque el 21%, otro que saque el 19%, otro que saque el 25% y el otro el 31%, pero desde luego vamos a gobiernos de coalición donde se aúnen sensibilidades. Y yo creo que las mayorías se van a quedar, y muy tímidamente, para los ayuntamientos, porque al final un ciudadano lo que quiere es, al frente de su ciudad, una persona capaz de gobernarlo. Y ahí no le interesa, yo creo, tanto la negociación como el criterio. Pero en política nacional, donde imagínate en este país, que tiene que ver un catalán con un vasco, es que claro, cuando hablamos de España, sí, pero si es que España es la suma de todo eso, España no es una. Desde luego, el tamaño es el que tiene, lo digo por aquí, yo llevo una grande y libre, y por lo tanto no es una. España es la suma de muchas voluntades, lo ha sido históricamente, y por lo tanto, en la próxima Cámara de Representación Nacional tienen que estar todas esas sensibilidades, que van a coincidir en una misma dirección, pero no en el mismo rumbo. Así es que yo creo que, como ves, no te estoy contestando, pero tampoco te estoy dando una larga cambiada, es que no lo sé. Yo te diría que me gustaría que el centro izquierda, que donde está el humanismo, donde está el diálogo, donde está la reflexión, donde está situarse uno frente al otro, me gustaría que fuera quien gobernara este país, y creo que Pedro puede alcanzarlo. Porque, mire, yo, si estoy, usted y yo estamos ahora frente a frente, no estamos contra. El problema es que el centro de derecha español, decimonónicamente, tiene la tradición de estar contra el otro, es decir, no se pone frente al otro. Cuando se está contra el otro, genera la confrontación. Estando frente al otro, puede llegar a un acuerdo de consenso, sin movernos cada uno de nuestros sitios, pero poder estar tomando café en la misma mesa. Pues muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros, y de verdad que lo hacéis bien. A vuestros lectores, y a quien esto os vea mi saludo, y aunque sea un arcano, primero es posible, y segundo, háganme un favor, sean felices.